Ay, 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 chicos, está bien. Hoy tenemos que jugar ese jueguito, pero mi mamá ha estado durmiendo porque mi mamá, mi mamá, no sé, pero también las madres tienen que cuidar. Chicos, no hagas caso, la chan. Ya, chicos, debemos que hacer lo que quiera. No sé. A ver, ¿dónde está? Ahí sé. Bueno, dicen, voy a empezar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no me quiere? Cargando. ¿Hay más personas estudiando? ¿Cómo? Ya voy, ya voy. Chicos, ¿estás bien? Ya. Chicos, dale like y suscríbete a mi canal. También quiero que lo hagan mucho suscriptores porque si no voy a sentir muy triste. Felicito que veo que estaba subiendo de suscriptores. ¿Ya? Ay, pero tengo que estudiar los ingresos. A ver, voy a pensar. ¡Ya, ya, ya! Pero no quiere. Bueno, los errores. A ver, eso de viaje ya, quiero empezar. Ahora dice, ¿cuál es el hotel? Ese. Hotel. Voy a subir. A ver, voy a continuar. Taxi fácil. Taxi. Wait. Wait. Want. Weed. Wait. Sí. Hat. ¡Ay! Hat. 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 ¿Qué? 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 A ver, ahí dice, pasaporte. Passport. Oh, casi tú. ¡Oh! ¡Oh, la que me está viendo! Pasaporte. Passport. A taxi. A taxi. A fácil. ¿Cuánto, cuánto? No, no, no. No, no, no. No, no. No sé. Ya. Chegos, dale like y suscríbete a mi canal, ¿ya? Pero también quiero que lo hagas bien, ¿ya? No quiero que lo hagas mal, porque yo no te maté mal. Yo te maté. Yo te, no sé, yo hice buen, pero también te voy a extrañar, ¿sabes? Porque si no, ya no sé, no sé, no somos amigas. Debes que suscríbete a mi canal y dale like, pero también Diego, porque Diego también está abajito. Y Diego está próximamente. Espera. Y ahora sí, chicos, pasaremos por qué no son. A ver, a ver. A taxi. A taxi. A taxi. A taxi. Pero, no sé, ya. Sí. ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? No. Chico, no, no es caso de la chamada ya. Pero Diego, ay, sí, sí, ya casó a Diego, sí. Pero Diego está obedeciendo bien. Pero Diego está en el cuarto todavía, con la Florencia. A ver, ahí está, sí, es... Taxi. Ya. No, no, no. ¿Por qué vamos? Azul. Oh, my God. Wait. Want. Wait. Oh, my God. Hat. Hat. Farsi. Passport. Sexta. Cinco. ¿El cuál? Ya, voy a continuar. Passport. A taxi. No, no, bueno. A taxi, please. A taxi, please. A taxi, please. A hotel. I need a taxi. ¿Qué? I need a taxi. No, no, no. I need a taxi. 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 Oye. La reina. Deja. Yo estoy buscando ustedes para buscar a la mamá. Chicos, hoy es año nuevo, ¿ya? Y la tierra estaba acá. Mira, tía. Tía, mira. Estoy practicando los ingresos. A ver. Ay, no sé, no sé. Sí, pues, estoy llamando porque... Ah, hotel. With. Ya, pues, hay que ver cómo bajamos a mamá. Wilma no puede bajar. Lo puede bajar entre las tres. ¿Dónde? Mira, ve. ¿El vez? No puede tomar agua. No. ¿Se hace de roda? Ay, ay, ay. De nada, estoy. Thank you. Thank you. No sé. You're welcome. Please. Yes. Passport. A passport. I need 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 a hotel. No. Bueno, no me importa, no me importa. Voy a ser ya. Sí, pues. Necesito una fotito, ¿sabes? Eso no podría ser. Está un fabulosísimo. Chicos, ¿estás bien? Ya. Chicos, compórtete bien. No quiero que hagas eso. Ah, chicos. Un momento, espera. Voy a baño. Ahora sí, chicos, podemos hacerlo. ¿Pero, chicos? Podemos jugar ahora mejor, ¿ya? Mira, mira, mira. Porque eso se puede tardar hasta muy, muy, muy. No sé. A ver dónde tratamos. A ver. En mi WhatsApp. Ese es mi WhatsApp, pero no tengo que escribir nada. No, no, no. Eso no tengo que escribir. ¿Pero dónde? No lo veo. A todos los partes. No puede ser. Oh, my God. Soy. Tenía el TikTok. Seguro que me guste mi TikTok. Porque me felicite. Pero también en TikTok también puedes escribir a Fabián Mogollón. Y también lo que quieras. ¿Ya? No seas malo, chicos. Quiero que tú feliciste de mí. ¿Ya? Pero también le digo porque Diego estaba bajando un poquito. Pero también tienes que suscribirla. Ese es mío. Y tengo un eso. Pero no voy a... No voy a conocer con... ¿Quién? Hola, ma. Ah, me da risa. Pero no me das eso. Mmm. Yo sabía que sí. A ver, voy a hacer ese. ¡No! ¡No! Déjame. Ya, ya, ya. A ver, te voy a enseñar cómo era mi fotito favoritito. ¡Ay, no! ¿Y dónde estoy? Ya sabes. ¡Asu! Chicos. ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó? ¡Mi celular está atorado! No, se ha trabado. ¡Ah, chicos! Tengo una idea. Ese no. Porque eso tarda hasta el cien. Espera. Vamos a jugar. Pero la Florencia se ha apagado. Pero, chicos. Yo quiero que me llegas eso, ¿ya? Pero no quiero que te hagas mal. Pero te hagas bien nada más. Hay ese Roblox. Pero, ¿qué es ese? Chicos, hoy estamos en enero. Y hoy es, es, es año nuevo. Y por eso tienes que empezar. A ver, te deja. Se llama Pupney. Mmm. Pero también quiero que me gane. Es bebé hielo. Y por eso no tengo que jugar. ¡Ay! ¡Es Elsa! ¡Oh, my God! Chicos. Elsa se llama Elsa. Y por eso... Mi mamá color rase. ¿Cómo que color rase? Y mi mamá se levantó. Pero mi mamá estaba sentada. Porque ahora se durmió. Porque salió con la tía. Mamá, ¿dónde saliste? ¿No? Bueno. Chicos. Pero también dale. Suscríbete a mi canal. No. No, no, no. También suscríbete a su canal de mi mamá. También. Tengo que suscribirte a Luis Gutiérrez. Para que mi mamá sienta feliz. Mi papá también. Pero te describí a Luis Gutiérrez. Ocho, dos. No sé cómo se llama. Cero y tres. ¿Ya? ¿Y dónde se gana? Espera. Hasta aquí. No, no, no. Azul. ¿Verdad escuro? No. ¡No! No, chicos. No puede ser una bola. No, chicos. Hola, chicos. Yo me llamo Fabiana Mugolino. Y por eso tienen que pensar. Y no me quedan los likes. Desscríbanse a mi canal. ¿Ya? Azul. ¿Qué pasa? Y ahora sí. Azul. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. No me gusta. ¡Sí, ya sé! Acá está la manía. Aquí. Así. No. ¡No! 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 ¡Me he perdido! ¡No hay f*** de nada! ¿Pas qué? ¿Cómo así? ¡No, ese no! ¡No! ¿Se acabe? ¿Se acabe? ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡No deja nada! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ya estoy torrada! Y esa chica tan gorda No, no, mira Y esa chica tan gorda ¿Qué se pasa, güey? Vamos a ver si no Ya Shani no va a las casas, chicos Y ya no voy a grabar con Shani Acá está en el primero Perdón, está en el queso ¿Por qué? Aso, yo no creo eso Gané, chico Ahora sí No, chico No, chico No, chico No, chico No sea malo Quiero que yo puedo Yo, yo hago bien, no mal ¿Ya? Ay, esos bebés Pero calamar, no Enamora con él Ay, no La manda, no Chicos Dale like Y suscríbete a mi canal No quiero que me hagas eso Vamos a jugar La abuela La abuela malvada Con sus lentísimos Acá está Vamos a jugar Cuando estaba comiendo galletas Feísimo Porque galletas son feos Y ni siquiera no tomo agua Y esas abuelas son raras Pero las abuelas buenas No tienen que decir malas cosas O hablan feas Hola amiga Una amiga tan feosa Ah, eso No Por la culpa de ese Yo no hice nada No No Ah, no Yo no quiero No ¿Por qué no puedo saltar? ¿Puedo salir? ¡No! ¡Badu no! A ver, a ver, a ver Déjame Ay, ni siquiera sé eso No Y por la culpa de ese Bueno Por eso Ah, primero El, no sé El amarillo Y Casi Y Luego No sé Y luego rojo Uh, ves chicos Me estoy ganando Casi, casi Espero No 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 Ay Dios Y ese Pequeñito No sé ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No Con la ropa de dormir La pillamos Ya Chicos No podemos ver Acá está No Ese no Voy a poner el top No No Ese Ese me pierdo Sí No Uff ¿Por qué? Yo no hice Ya necesito Con esto Sí Chicos Con él Por fin Ya Pero ¿Qué podía hacer? Con esto Pero estoy atorada Atoradísima No Ahora sí Ah Chicos Creo que me voy a cambiar ¿Ya? Ahora te voy a pausar ¿Ya? ¿Qué pasa? Chicos Ya Ahorita Ahora sí Chicos Por mi culpa Ese no me quiero Ya, le voy a tapar Ay, pobre mamá Estaba dormida No, no, mi mamá estará dormida No preocupes Y esa mujer, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó, mamá? Ay, no me pierdo No No, porque yo no hice No 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 quiero que me hagas Ay, no No puedo cortar eso No me importa ¿Qué es eso? No voy a jugar ¿Por qué cae? Ay, no, no me importa A ver Ya Ahora Yo puedo creer No, es que se ve que nadie Ella es una madre niña Por fin, chicos Esa chica Permiso Esa chica Esa chica Ay, ahora Yo no lo hice Fue de la culpa de Chum Mira, chica Por eso que se cae No, no Por esto Mira que lo hago No, 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 no Ay, no No, 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 no No, no, no Esa chica No, que se vio Esa chica Ah, no No, no, no Esa chica ¿Qué pasa? No. Por eso no. Yo no quiero. Chico no quiero ese. No. Ese no. Ah, ese de mi papá. No sé cómo. Estaba poniendo foto con un like. ¿Qué pasó? No te veo. ¿Qué pasas? Me tengo que fijar. Déjame. Déjame, estoy haciendo bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me jodió. ¿Ya? ¿Qué no hice? ¿Lo ves? ¿Está borracho? ¡Oye, niño! Ese niño no. No. El niño siempre da. No. ¿Por qué sin cara? Ah, es por eso. Mejor vamos a jugar otra cosa, chicos. Pero no quiero eso. ¿Por qué esos tan son? Bueno, voy a pintar. ¡Solo esa! Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya se hace. No. No. Ay, Dios mío. Mira por eso. Princesa. No, a ver, a ver, voy a preguntar si me tardo, a ver, espera chicos, a ver, voy a preguntar si ya, ahora sí chicos, ya estamos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 gracias chicos, voy a preguntar. Ahora sí chicos, ya encontré la salida. Ahora sí, por fin. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora sí. Voy a dar salida. ¿Eh? No. Oh. Espera. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ah 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 chica chica muey dj chico Trabajo ¡Despíbulmente! ¡Vamos! ¡No! ¡Los amigos! ¡Los amigos! ¡Era navegando! ¡Au! ¡Era navegando! ¡Au! ¡Claro! ¡Al tezabra! ¡Claro! ¡Claro! terminamos para qué no bueno no yo no lo hice ¿tanto? ¿tanto? ¿qué es eso? gracias gracias chica, buenísima muchas gracias tu canal, ¿cómo se llama tu canal? casi, parece la magia voy a ser despacito chicos, sabías que hoy es año nuevo tienes que suscribirte su canal qué hora pasara eso no hay boca ya No, 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 no. No, no... No, 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 no. Capua. No digas lo que quede ya. ¿Qué habrá pasado? Y ahora voy a tardar. ¿Tú no estarás bien? Yo no. Chicos, creo que voy a tardar, ¿ya? Chicos, debemos empezar otra cosa. Este no me gustó porque tanto me tarda. Y eso era muy difícil. ¿Dónde está el Oxy? ¿Somos el Oxy? No, Freddy, no. ¿Qué? 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 mmm Chicos, en el enero también voy a grabar video, pero también show, pero yo no voy a grabar, no sé cómo saben. El video era pobre que pasara. Espera. Ya, chicos. Ahora sí, espera. Chicos, chicos, ya estuvo acá. Oye, chica, acá vivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué habrá pasado, mi ser? A ver, hola. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere, chicos? ¿Qué te habrá? No quiere. Quería reposir. Chicos, yo quería reposir. Ok. Gracias. ¿Qué pasó, chicos? Dale like y suscríbete a mi canal. Ay, ya lo he pasado. ¿Qué pasa? Ay, no. Ay, no. ¿Por qué tarda? ¿Por qué? ¿Qué fue eso? Yo no hice. ¿Qué es eso? Bueno, no me importa. También puedes decir hello. ¿Qué pasó? Para acá. Chicos, también puedes... Pero bajo el lumen por mi mamá, si no porque mi mamá fue... No sé. Escucha, chicos, mi... Mira. Chiquitín. No, no, no. Ya sé, güey. ¿Por qué carga? Tú. Chiquitín. Oh, no. Oh, no. Oh, my God. What the fuck? Cuando mi muñeca, Ana, se asusta por el dragón. Cuando mi muñeca, Ana, se asusta por el dragón. Ay, sin duda, tu vida entera dará, como yo la doy. No recuerdo... Illuminación, Ilui. Illuminación. Illuminación. Minación. Sí. Illuminación. A ver, ¿dónde está el microsoft? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No, no, no C говорят ¡Esa es la Flo! Esa es la tía Raya La flora insia graba lo que quiera esta era la Flo que grabalo todo Aquí también se agrapa muy difícil. No sé cómo la... Oh, sí. No. Y la Jenny ya no sigo. La Jenny... César... César el amor. Le grande... No, creo que no me gusta. No, no voy a... Voy a buscar eso. Bueno, yo no quiero. Llega mi amiguita. A ver... El tío Robert más fuerte. ¿Te gustó? Estaba con el apolo. No, no voy a buscar eso. 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 Go shot. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen en la escuela y me preguntan en mi casa ¿Qué te pasa, chiquillo? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aca ahora si tu tratarai bien en mi casa ya la por fin c ahora a la en mi casa a la en mi casa a la en mi casa No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quién es? Ay, paz y tranquilidad ¿No fiesta? Ay, paz y tranquilidad ¿Una fiesta? Ay Johnny, la gente está muy loca Oh my God Ay, yo sé No, 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 no Johnny, la gente está muy loca Ashley Y por eso eso estaba mal ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se hace? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!